En esta ocasión, en la revista Digital Comunicación nos encontramos con Julio López, uno de los mejores documentalistas de El Salvador y uno de los jóvenes talentos y promesas de la cinematografía salvadoreña. Ellos constituyen la generación que va a producir la época del cine dorado en El Salvador en los próximos años. Julio, gracias por darnos esta entrevista para la revista Comunicación y sobre todo por una razón muy especial. Acaba de terminar la parte del rodaje de la batalla del volcán que ha despertado muchas inquietudes. Julio, ¿de qué va ese documental? ¿Cuál es el propósito de esa narrativa? Todo el mundo está muy interesado. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Me encanta poder compartir y me siento muy halagado que me hayas invitado a este espacio, ¿verdad? Respecto a lo de la época dorada, es un gran compromiso. Ya no sé si estás ahí poniendo... No es compromiso. Yo lo veo con una seguridad. Es que para ahí vamos. Ustedes constituyen los documentalistas que están haciendo lo que no se hizo durante muchos años. Donde sí el compromiso es en esto. No consigo un país que no tenga su propia cinematografía, que no cuente sus propias historias. Es como no tener, qué sé yo. Y ustedes lo están construyendo. Sí, bueno, digamos, evidentemente en los procesos culturales, la guerra de los ochentas detuvo cualquier tipo de... Detuvo, nos puso en un paréntesis, ¿verdad? Se dejó de producir muchísima de las artes, incluido el cine. Entonces, que ya venía un pinino. Entonces, ahora sí definitivamente toca. Y con la revolución digital, o digamos el cambio digital, que ahora todo el mundo anda con una cámara en el bolsillo, hay que adentrarle con todo, con los cuernos. Sí, sí. Vale, pues, la batalla. La batalla. ¿De qué va? ¿Cuál es el propósito de esa narrativa? La batalla del vulcán es una película sobre la ofensiva que el FMLN lanzó sobre todo el país, pero la película habla en específico de la parte de la ofensiva lanzada sobre San Salvador en noviembre de 1989. Esa batalla, conocida como ofensiva hasta el tope, así la nombró el FMLN, no solo fue la mayor batalla militar jamás librada en el Salvador como república, en la historia del Salvador como república, sino que además fue la batalla que definió el rumbo de la negociación. La negociación de la guerra estaba muy entrampada. Esa batalla desentrampa las negociaciones, para bien y para mal, que nos conducen a los acuerdos de paz un par de años después, ¿verdad? Entonces, digamos, la trascendencia histórica de esa batalla es muy importante. Y había estado, considerábamos nosotros, muy olvidada la batalla, ¿no? Ya se acaban de cumplir los 25 años de la batalla. Entonces, ahora decidimos, ya hace algunos años hicieron una película que contara, por primera vez en un documental de autor, qué fue lo que pasó en San Salvador en noviembre de 1989. Más o menos sobre eso va, ¿verdad? La película es un mosaico de anécdotas, es un anecdotario donde diferentes personas que representan a los diferentes grupos involucrados cuentan qué les pasó a ellos, cuentan una anécdota durante la batalla. Y la apuesta es que la suma de todas esas anécdotas dé una idea general de qué fue la batalla, en términos reales de hechos, pero también en términos de trascendencia histórica, de trascendencia política, para la sociedad salvadoreña, ¿no? Para la historia del país. ¿Qué contar esa historia ahorita? ¿Cuál es el propósito? De contar la... yo creo que, digamos, la película tiene dos objetivos muy claros y muy definidos. El primero es rescatar testimonios sobre la ofensiva del 89. No existe ningún documental que lo haya hecho, ¿no?, por primera vez. Y los productos culturales, los libros y los artículos, sí existen, pero han sido muy pocos respecto a la cantidad de historias que hay que contar. Entonces, el primer objetivo era rescatar testimonios ahora que la gente todavía vive, que la vivió y que nos puede contar, ¿verdad? Entonces hicimos todo un rastreo. Al final hay 40 personas que dan su testimonio en la película, ¿verdad? Ese es el primer objetivo, o sea, recuperar testimonios sobre la ofensiva. En un país donde se ha dedicado un mínimo esfuerzo, o sea, han hecho muy poquitos esfuerzos por rescatar la memoria del país, lo que llaman memoria histórica a nivel popular. Rescatar eso, entonces ese es el primer esfuerzo, el primer objetivo. El segundo objetivo era hablar sobre la guerra, porque nuestra tesis es... Los discursos, la narrativa sobre la guerra sigue todavía muy impregnada de la narrativa de los ochentas, que era una narrativa de odio y de desprestigio y de desprecio hacia el otro, ¿verdad? Creemos que, dado que los actores que hicieron esa guerra todavía siguen operando en el país y todavía siguen teniendo... Son figuras predominantes, ¿verdad?, dentro de la política y dentro de la vida nacional, ha habido pocos esfuerzos en hablar sinceramente sobre la guerra y sobre el paso, ¿verdad? O sea, la ofensiva nos sirve a nosotros de hilo conductor, pero también de puerta de entrada a la guerra en sí, ¿verdad? A la guerra de nivel general. Entonces, la pregunta más importante que hacíamos nosotros a los personajes era, ¿cuál es tu dolor de la guerra, no? Porque además pensamos que hay diferentes ámbitos en que podías analizar la ofensiva y la guerra. Por decir los principales, ¿verdad?, lo podías analizar o sacar conclusiones, hacer un balance militar, hacer un balance político, hacer un balance histórico, pero también un balance personal. Emocional. Emocional, personal, a mí como persona, ¿cómo viví la guerra?, ¿cómo me afectó a mí y a mi familia y a mis seres queridos más cercanos? Entonces, hacemos un poco de análisis de balance militar, un poco de análisis político, un poco de análisis histórico, pero nuestra base es el personal. Empezando por esas primeras preguntas que todavía no nos habíamos hecho. Entonces, dialogamos con los personajes sobre el balance de cómo la guerra marcó sus vidas y empezamos a generar diálogos. Entonces, hay diálogos de nosotros con los personajes y de los personajes entre ellos, gente que nunca había hablado, combatientes de diferentes bandos que se encuentran, civiles que se encuentran con combatientes que compartieron trinchera en esos momentos. Al final es una invitación al diálogo y a la reflexión, la película. ¡Qué bueno! El resumen. Primer objetivo, testimonios, que nunca antes habían sido rescatados. Y segundo objetivo, reflexiones. Mencionaste una palabra muy importante en tu comentario. Mencionaste memoria histórica. Como cineasta y, por lo tanto, al mismo tiempo como gestor cultural, ¿cuál es la importancia desde tu perspectiva de recuperar la memoria histórica en un país? Bueno, es básico, ¿verdad? O sea, yo creo que el cineasta chileno, el documentalista chileno, que ha hecho mucha memoria sobre el proceso de Chile de las últimas décadas, siempre dice que los documentales son como el álbum de fotografías de familiares de cada país, ¿verdad? Y nosotros, como hemos tenido muy poca producción de documental, casi no tenemos fotos, ¿verdad? Entonces, que eso es lo que pasa. Y eso es algo por lo que yo siempre he abogado. Uno de nuestros grandes problemas como nación, creo yo, que es la identidad. Tenemos una identidad muy endeble, muy atacada por productos culturales, identitarios de afuera. Tenemos unos productos identitarios muy endebles. Ser salvadoreños siempre ha sido un poco difuso. ¿Eso qué genera? Genera una ciudadanía poco crítica. Y eso genera una cantidad de problemas que estamos viendo con los conflictos sociales de ahora, ¿verdad? Entonces, una de las formas, no la única ni la más importante, pero sí fundamental para mejorar el rumbo de nuestro país es tener una identidad crítica, una identidad fortalecida, ¿verdad? Y eso se logra a través de la cultura y el arte, ¿verdad? Entonces, si nuestra trinchar es hacer documental, es fundamental, creo yo, como compromiso de documentalistas, comprometidos con la realidad, de hacer memoria, de hacer identidad, ¿verdad? Entonces, le hemos apostado muchísimo a eso, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos trabajar en la realidad sin entender o no podemos denunciar o trabajar por los problemas del presente si no entendemos el pasado. Entonces, te volcás a ver, bueno, vamos a ver qué pasó. No, pues no se sabe. No se sabe porque se ha hecho muy poquito. Pero, ¿y qué pasó? No, bueno, entonces, ni modo. Entonces, dentro de la lista de prioridades tenemos que empezar por ahí y ese es un poco este esfuerzo. Por eso es que le invertimos tantos años en hacer esta película porque faltaba tanto que contar y tanto que... Y eso que lo que nosotros hemos hecho es una minúscula respecto a todo lo que se debería hacer, ¿verdad? Me encanta tu respuesta porque coincide con algo que leí hace poco en un libro que escribe Pablo Iglesias que se llama Maquiavelo detrás de la gran pantalla. Y él dice algo muy interesante. La cinematografía, los filmes históricos, en este caso como el tuyo, son ensayos sobre la historia o la realidad de un país. Pero el problema es que muy poca gente lee ensayos porque son difíciles. Pero en cambio todo el mundo mira cine y entonces veo que ese es el valor de tu obra, ¿verdad? Es también, entiendo ese propósito, que el gran público también pueda acercarse a esa memoria histórica que de otra manera tal vez solo leería un ensayo muy duro. ¿Buscamos eso? ¿Llevar la historia de una manera fácil a la gran audiencia salvadoreña? Sí, claro. Es decir, el cine, digamos, el cine ahora no es el medio de comunicación más poderoso. Es más poderoso la televisión y es más poderoso ahora el internet. Pero el cine tiene un poder de convencimiento y un poder de penetración espiritual que no tiene ninguno de los nada. Tal vez el teatro pueda acercarse, aunque tal vez no tanto por lo aparatoso que es el cine como demás. O sea, el cine te puede hacer llorar en 10 minutos, en 5 minutos, te puede hacer reír. O sea, es como muy poderoso, ¿verdad? Yo conozco el libro que mencionas de Pablo Iglesias y uno de los ensayos dice que hace un análisis sobre las películas de la guerra civil española, ¿verdad? Entonces dice, bueno, a cuentas las películas, ¿verdad? Entonces dice, hay 90 películas que cuentan la guerra civil desde el punto de vista de los franquistas. Y hay 10 películas que cuentan el punto de vista de la república, de los republicanos. ¿Cómo es posible que esté este desigual número, verdad? Entonces tenemos que, deberíamos de igualar. Y yo me sonreía para mis adentros diciendo, bueno, aquí hay 3 películas que hablan sobre la guerra civil, ¿verdad? O sea, Pablo Iglesias se indigna de que hay, o sea, de esas 100, nosotros por lo menos si tuviéramos esas 100 sería bien diferente, ¿verdad? Y deberíamos de tener 100. La gente dice, otra vez la guerra civil. Otra vez no lo hemos abordado todavía, de verdad. Y casi todo lo que se hizo en esos tiempos y muchas de las cosas que se han hecho después siguen permeadas por más un interés ideológico o un interés propagandístico. No desde un punto de vista o más artístico o más académico o más reflexivo, ¿verdad? Entonces desde ese punto de vista, siendo el poder masivo que tiene el cine, puede servir muchísimo para generar estos referentes identitarios que necesitamos o consideramos, ¿no? Que necesitamos como sociedad. Correcto. Me llama mucho la atención cómo de repente, pues el tema de la cinematografía, el documental, lo audiovisual, ¿cómo te apasiona de repente? ¿Cómo te prende? Y es algo que, ¿verdad? Como cuando te hablan de tu novia favorita. Y entonces te pregunto, ¿cómo nació ese amor tuyo por la cinematografía, por el documental, por lo audiovisual? ¿Cómo nació? Yo creo que nunca fue muy consciente. A mí lo que siempre me gustó mucho fue un amigo que ya murió, Alejandro Funes, una vez me dijo que la fotografía era el mejor pretexto para estar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y a mí para eso fue como una revelación y fue claro. Si yo quiero viajar, conocer otras culturas, conocer otras realidades, otros países, si me hago fotógrafo voy a tener el pretexto para hacer todo eso. Entonces empecé a hacer fotodocumental con mucho, mucho fervor durante mis años de universidad y la tecnología digital me hizo muy fácil inconscientemente estar haciendo fotodocumental, empezar a hacer biodocumental y así fue como una bola de nieve que fue creciendo y la verdad. Y el interés de conocer otras realidades se cumplió, digamos. Así que aquí estamos conociendo diferentes realidades a través del biodocumental. Luego también hice cositas de ficción y tengo algunos cortos de ficción, aunque el documental siempre ha sido como el camino que he estado tratando de caminar en estos años. Sí. Y has tenido, además de otros documentales, el proyecto 01TV. ¿Qué ha sido? ¿Cómo conseguiste el proyecto 01TV? Bueno, 01TV lo hice con mis colegas con los que he trabajado la gran mayoría de mis trabajos con trípode audiovisual, productor de observación y trípode audiovisual. Y está basado en modelos de otros proyectos, sobre todo de Estados Unidos, que aprovechan el internet como medio de difusión alternativo, que no entran en circuitos comerciales, ni de salas de cine, ni de televisoras comerciales. Entonces nada, dijimos, bueno, tenemos internet como plataforma, empecemos a subir contenido que nosotros nos generamos y que otros generamos. Ya desde hace algunos años dejamos de darle, de mantenerlo porque ya empezamos a tener otros proyectos. Pero en los años en que estuvo operando 01TV para nosotros era un esfuerzo para eso, generar plataformas, espacios de difusión. Y unos espacios que no solo fueran para nosotros, para mostrar lo que nosotros hacíamos, sino lo que hacían todos. Por eso tenía un carácter centroamericano y logramos tener trabajos de, creo que de gente de todos los países de Centroamérica. Y nos ayudó además para conocer a esos otros creadores que estaban trabajando. Entonces hicimos una red que sigue funcionando hasta el momento, ¿verdad? Amigos y colegas en toda la región. Qué bueno. Se observa en los últimos 10 años un auge en la producción audiovisual en El Salvador. No solo de audiovisual es sencillo, sino que documentalismo. Casi estamos llegando también a hacer producciones de ficción cinematográfica muy buena. ¿Cómo analizarías ese proceso, ese auge de los últimos 10 años en el país? ¿Qué lo ha provocado? ¿Cuáles han sido los factores que han propiciado ese auge en la producción salvadoreña? O sea, yo creo que todos los países y todas las sociedades tienen siempre gente interesada en hacer arte y hacer cultura, ¿verdad? Hay siempre gente que quiere escribir, gente que quiere hacer trato, gente que quiere hacer música, gente que quiere hacer cine. Lo que pasa es que no habían las condiciones porque el cine es muy caro. O fue muy caro siempre que fue celuloide, fue carísimo. Entonces yo creo que coincide en el país que cuando termina la guerra en el 92 y empieza lo que llamamos posguerra, que ya habían condiciones para crear y para decir lo que cualquier artista quisiera decir, coincide con la entrada de la tecnología digital, que empiezan a abaratar los costos. Entonces yo creo que fue algo como bien natural que tenía que pasar, ¿verdad? Obviamente las limitaciones del país para generar películas siguen pesando todavía sobre nosotros. Es decir, no hay escuela de cine, no hay ley de cine. Ahora ya desde el año pasado hay fondos, pero hasta el año pasado no había fondos del Estado para hacer cine. No había interés de la empresa privada. No estaban como todo ese tipo de cosas que hacen que se genere una cinematografía. Pero yo creo que es inevitable que empezar a ver, como es inevitable en Centroamérica también, por las razones que tenga cada uno de los países de 10 años para acá, ha habido una generación de gente haciendo cine cada vez más fuerte y más consolidada. Y ahora ya en Guatemala está el caso de Ixcanul ahora, ¿verdad? Una película en la producción de Guatemala y Francia, que ganó en Berlín. En Guatemala tenemos varios, ¿verdad? Tenemos a Julio Hernández, a Sergio Ramírez, a Jairo Bustamante, que tiene una carrera bien importante. En Costa Rica hay gente también que ha jugado en circuitos. Es decir, al final si lo vemos como una sola bola de nieve que va girando, también se va haciendo más grande en Centroamérica. Yo creo que era inevitable que llegáramos a ese punto. Aparte de la batalla del volcán, sé que has hecho otros documentales, otras piezas audiovisuales muy buenas que han tenido diferente alcance, mucho renombre. Pero como cada una es una especie de un parto, son como tus hijos, ¿verdad? Y el dolor de parto es esa tensión y esa tensión de producción y la incertidumbre, cómo va a terminar y al final verlo realizado. De todos esos, tus hijos audiovisuales, hijos o hijas audiovisuales, ¿cuál es el que aprecias más, el que le tenés más cariño? Porque te regresó más, te costó más, qué sé yo. ¿Cuál es el que aprecias más, cuál es el que recordás con más cariño? Bueno, creo que son varios. Tal vez a Caxual, lo hice en el taller de proyectos de la Mónica Herrera, dirigido por Francisco Quesada y Luis Valdivia. A eso se le tengo un montón de cariño porque fue el primero. Sí. Que hice. Y creo que ya hay ahí varias de las cosas, de los intereses que siguen sobresaliendo o expresándose en mis trabajos. El documental que codirigí con José Luis Sanz también, La Seme y la Piedra, un medio metraje de una hora, un largo metraje de una hora. Le tengo un montón de cariño también porque se lo hicimos en una comunidad ischil, una comunidad maya ischil en el Quichén, Guatemala. Ah, ¿en serio? Está en línea, si lo quieren ver ahí lo pueden encontrar. Le tengo muchísimo cariño también por la experiencia. Fue muy enriquecedora, nos cambió mucho creo. Y estamos muy contentos con el resultado. ¿A dónde encontramos ese? En 01TV. En 01TV. Vaya, para nuestro auditor que nos lo ponga. Sí. ¿Verdad? Para que, así, para que toda nuestra audiencia pueda verlo. Sí, sí, sí. Y tal vez cerraría la pregunta de los trabajos que les tengo más cariño con Plaza de Cocos, que es un cortito de ficción de tres minutos. Sí, muy bonito. Y ese, fíjate que vos decías del parto doloroso y la mayoría de veces es así, pero a veces no. Este, por ejemplo, fue una respuesta a un trabajo anterior lleno de problemas que había hecho, pero que todo había salido mal. Y yo dije, no puede ser así esto. O sea, te tienen que poder producir contentos, tranquilos. Y entonces hicimos este y fue eso. Y le fue súper bien. Pude hacer una gira por Europa presentándolo y me abrió muchas puertas ese. Y son tres minutos. Entonces, ese le tengo. Tal vez de todos es el que más cariño le tengo. Porque fue como una respuesta a un montón de problemas. Y cuando uno lo hace contento, tranquilo, concentrado, con ciertas herramientas, termina dando muy buenos resultados. Y esa Plaza de Cocos es... Sí, sí, lo he visto. Muy bueno. Muy lindo. Sí, sí. Muy lindo, sí. Lo podemos poner tal vez ahora, ¿no? Correcto. Sí, sí. No, mientras está hablando con escenas, ¿verdad? De ese documental que sí. Lo bueno porque es una historia muy bonita, muy intensa. Y sobre todo, y corta. Muy concisa. Pero comunica mucho. Sí, muy concisa. Eso te dice mucho, que no necesitas mucho tiempo, ¿verdad? Para tener que comunicar con calidad, ¿verdad? Y sobre todo, llegar al corazón, ¿verdad? Y en ese universo documentalista en el que te mueves de lo que has visto de otros documentalistas, ¿qué documentales nos podrías recomendar a los que te seguimos, los que te admiramos y que te han marcado, que han dicho que para ti significan buenos documentales, que vale la pena verlos o registrarlos como hitos de producción? ¿Cuáles nos recomendarías? ¿Cuáles te han encantado? Híjole. Yo creo que hay un montón. Pero para citar uno, dos, al azar. A mí un trabajo que me marcó mucho, lo vi en una clase de documental en México, con mi primer maestra de documental, con Iria Gómez. Ella nos puso un documental que se llama El niño Fidencio, de Nicolás Echavarría, un documentalista mexicano. Tenía como 20, 22 años cuando hizo ese documental con una cámara de cine en blanco y negro. Me impactó muchísimo, es muy profundo. Un trabajo antropológico muy denso, muy... Yo creo que ese es mi documental. Puede ser probablemente mi documental favorito, por el impacto que tuvo en mí, ¿verdad? Yo quería aprender documental, estaba tomando eso. Y cuando vi ese trabajo, el nivel hipnótico, a mí me sorprendió mucho la edad con que lo hizo Nicolás Echavarría, ese documental, ¿verdad? Te digo, tenía 20 años, era muy joven. Y yo vi eso, era una obra de arte excepcional. Yo decía, bueno, si este muchacho mexicano de 20 años puede hacer eso, yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Fue muy inspirador, muy conmovedor, tal vez ese sería, ¿verdad? Y luego, bueno, la lista de otros documentales es muy grande, ¿no? Pero sobre todo la lección creo que es que la calidad del documental no está en la cámara. Está en la persona. Está en la persona, en el talento, en la creatividad. En la entrega. Sí, en la manera como estructura. Y es bien importante saber qué vamos a decir. No solo es salir a grabar, sino que saber, voy a grabar, ¿por qué quiero decir esto? Entonces, lo que uno tiene que tener bien claro es qué quiero decir. ¿Cómo lo digo? Ya, eso sí está en cada quien, pero lo que tenemos que... O tal vez uno no lo sepa. Sí. Lo va encontrando en el camino, pero lo que uno quiere decir, sí. Así es. Tal vez, creo que sería importante destacar en documentales importantes, creo que en los últimos años hubo tres documentalistas formados en el extranjero, que vinieron a hacer películas aquí y que marcaron una pauta, ¿verdad?, del tipo de nivel profesional que debemos de poder alcanzar con las historias salvadoreñas. Creo que son bien importantes esos tres trabajos, ¿verdad? ¿A cuáles te refieres? Me refiero al lugar más pequeño de Titiana Hueso, que puso como un... Un estándar. Un estándar de cómo deberíamos, por lo menos el nivel de profundidad y de puesta en escena, ¿verdad?, de profesionalismo. La vida loca de Cristian Pogueda también creo que puso un estándar altísimo de lo que se puede hacer con las historias en el país y alguien que trabajó el mismo tiempo que nosotros estábamos empezando aprendiendo. Y Everardo González, con su película de Monseñor Romero, El Cielo Abierto, ¿no? Creo que son tres películas hechas con dinero de fuera, hechas por gente formada afuera, en el caso de Everardo y Cristian Pogueda, gente que ni siquiera son salvadoreños, pero que nos hicieron, nos abrieron los ojos de ver, bueno, es gente que está trabajando en la esquina de tu casa haciendo una película de este nivel. Yo creo que también fueron películas bien importantes para sentar un precedente de los niveles que deberíamos de ser capaces de alcanzar. Y si ya pasáramos al mundo cultural más amplio y habláramos de la cinematografía, de las películas que te han marcado, que te han dejado algo, ¿qué películas te han marcado? Sí, esas preguntas, ¿no? Son difíciles. Como que te dijeran, de todas las novias que has tenido, ¿cuál es? O ¿cuál es tu canción favorita? Es que eso es súper difícil, ¿verdad? Todas te dejaron algo, todas te dejaron algo en su momento. Y por época, sí. Pero a veces hay cosas especiales como que se pueden remarcar. Digamos, podríamos hablar de las guerras de las galaxias, ¿no? Por ejemplo. Que son narrativas interesantes. Por supuesto, que me encanta, claro. Y hay otro montón de cosas de Hollywood y otras, ¿verdad? Pero bueno, hablando de cine independiente, ¿verdad? Como referentes, modelos, yo creo que una que, te voy a decir tres, de cine independiente, ¿no? Las tres. Yo creo que uno sería El Odio, La N, de Matías Kasovic, una película de unos jóvenes franceses. Esa me impactó mucho. Y ese es como justo el tipo de cine de ficción que me gustaría hacer. De hecho, México, El Salvador, es un cortito, que es como un pequeño homenaje a esa película. Creo que esa sería importante. Otra importante pudiera ser París, Texas, de Bean Benders. Cómo está construida, cómo está fotografiada. Es un road movie que siempre me han encantado esas películas, ¿verdad? Del personaje viajando y aprendiendo, descubriéndose a sí mismo. Esa es de mis películas favoritas y que también yo creo que es una inspiración o el tipo de cine que a mí me gustaría algún día poder hacer, ¿no? Con esa estética y con esa narrativa. Y para no poner solo ejemplos europeos o anglosajones, para hablar de nuestra región, Las Marimbas del Infierno, Julio Hernández. Cuando la vi, se me abrió el universo porque creo que tiene una capacidad para retratar Guatemala y aspectos de la cultura más profunda guatemalteca con humor, con frescura, con personajes reales, además. También yo creo que ese es un referente. Dije, bueno, este es el tipo de cine independiente que a mí me gustaría hacer en Centroamérica, ¿verdad? Creo que ahí te doy como tres ejemplos de películas que son como referentes. Y hay muchas más, ¿verdad? Que han influido en tu estética, que han influido también en tu... Algo te ha dejado. Sí, que me han dejado y que por allá, para allá, eso es como un faro al final, ¿verdad? Que todavía no llego a esos niveles, creo. Pero bueno, tal vez algún día. Bueno, has sido muy afortunado en haber sido perseverante en tu talento y pues estar llegando al nivel de producción en el que ahora estás, que te reconozcan fuera del país, que todo el mundo... Julio López, sí, todo el mundo sabe quién es Julio López en el país, en el medio cinematográfico, audiovisual, y todo eso. Pero hay muchos jóvenes que están entrando a esta industria, a esta actividad. ¿Qué les recomendarías, qué palabras le dirías a esos jóvenes cineastas que se introducen al campo audiovisual? Que estudien. Y eso no quiere decir que vayan a la escuela, porque aquí ni hay escuela de cine, para empezar. Lo más cercano lo podemos hacer es estudiar comunicaciones. Que además uno se mete a estudiar comunicaciones y lo primero que les enseña es... Es audiovisual. Sí, así es. No, o sea, digamos, yo no estoy diciendo vayan a la escuela de cine, no, estudien, ¿verdad? O sea, eso es importantísimo, porque es la formación, el bagaje que uno tiene, para luego saber cómo decir algo, ¿verdad? O sea, generar un discurso no es fácil, necesitas un montón de bagaje, ¿verdad? Hay que leer un montón, hay que ver un montón de películas, hay que caminar, ¿no? Uno de los grandes consejos de Herzog, el cineasta alemán, siempre es caminar, 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 caminar. Interesante. ¿Verdad? Para conocer y conocer. O sea, digamos, todo el tiempo hay que estar estudiando, creo. Correcto. Y estudiar es ir al museo, es ir al teatro, es... Cultivar la estética. ...el tendero de tu barrio, que lleva 20 años ahí, a ver cómo piensa él. ¿Verdad? Estarte alimentando, alimentando... Leer no solo la gran cultura, sino la cultura... Todo. ...la cultura de tu entorno, lo que te rodea. Porque las grandes narrativas, ahí están. Sí, sí, yo creo que eso, ¿verdad? Alimentándote de todos los insumos que luego te van a permitir decir algo con un poco de coherencia, ¿verdad? En tus trabajos, sí. Sí, sí. Julio, ha sido una conversación interesantísima. Lo malo contigo es que podríamos pasar hablando dos horas de este tema que nos apasiona. Pero bueno, siempre comunicación también es síntesis, y ese es un elemento clave muy importante. Pero habrán otras oportunidades. Estoy seguro que haremos otra entrevista para tocar el tema, el éxito y el alcance, y lo laboreado que va a hacer con toda seguridad. No lo deseo, sino que no me cabe la menor duda de lo laboreado que va a hacer la batalla del volcán. Y en ese momento te pido desde ya otra entrevista para ese tema. Así que te quiero agradecer por esta valiosa entrevista. Yo sé que todas las personas que ven comunicación, pero que también siguen la web, porque también esa entrevista circula mucho en la web. Si te contara qué lejos han llegado otras entrevistas que hemos hecho, ¿verdad? Por el canal de YouTube, pues es interesante. Así que te quiero agradecer mucho, ¿verdad? Y es una manera también de aprender de buena manera, muy viva, muy directa. No te deseo a lo mejor, porque estoy seguro que eso va. Gracias, gracias. No, yo te agradezco muchísimo a vos, y creo que es súper importante que entre todos nosotros, ¿verdad? Los del gremio en El Salvador, estemos trabajando en conjunto y de la mano y compartiendo información. Al final todos aprendemos de todos, y este es un esfuerzo que, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros, ¿verdad? Ahora yo he hablado con alguien respecto a los fondos que está dando el Ministerio de Economía ahora, ¿verdad? Que normalmente siempre la queja de los artistas en el país es no hay fondos, no hay apoyo, no sé. Y ahora que hay apoyo, entonces ahora la pelota está de nuestro lado. O sea que ahora lo que a nosotros nos toca es hacer lo mejor posible para rendirle frutos a la gente que nos está apoyando, ¿verdad? Y así que en esas estamos. Julio, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Encantado, de verdad. Gracias. Bueno, pues, para Comunicación esta ha sido la entrevista con uno de los mejores cineastas, documentalistas de El Salvador, que pronto veremos su producción en las principales carteleras con la batea del volcán. Invitamos también a conocer sus otras producciones que también han marcado historia.